Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Cómo me invento arte de magia Cómo logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas Pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale, te sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desoración Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Venirá contigo Venirá contigo Venirá contigo Venirá contigo ¿Acaso queda un poco de cariñito Regalarme tu amistad ¿Acaso queda un poco de cariñito? ¿Acaso queda un poco de cariñito? Para buscarlo rápido Llora guitarra Llora completed Venirá contigo ¡Gracias! ¡Gracias!